Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de una de estas recetas que nos ayudan a curar la bronquitis. Ya que durante la época de invierno los padecimientos infecciosos respiratorios son más frecuentes. Y la bronquitis es una de las más graves y por lo consiguiente una de las que amerita un mayor cuidado en su prevención y tratamiento. Por eso hoy te hablaremos acerca de esta receta. Basada en la combinación de ciertas plantas medicinales. Ya que para la bronquitis podemos mezclar en un litro y medio de agua. 2 cucharadas de tomillo 2 cucharadas de romero Y 2 cucharadas de eucalipto Más una cebolla cortada en trozos Los baos Los baos Que se hacen Con esta mezcla Sirve Para aliviar la tos Respirar mejor Y nos ayuda a fructificar las mucosas Por eso Es importante Que utilicemos las plantas De una manera correcta Para que nos pueden ayudar A solucionar nuestros problemas de salud Pero también Es importante Que antes de utilizar Esta receta Usted Debe consultar a su médico Para que La oriente De una mejor manera Para el bien de usted Y su salud Que Dios me los bendiga No les digo adiós Sino un Hasta pronto De una manera correcta 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 De una manera correcta